Nos encontramos con Javier Pérez, el jugador canario que se clasificó para jugar el EPT Barcelona a través de... ¿Cómo es? Estrella en Juego, el Pokéstar, un free roll que tienen que es Estrella en Juego y a través de él, gratuitamente, pasando varios procesos de eliminación, pues llegué hasta aquí. Pero tú eres el rey de los free rolls entonces, ¿no? No, más o menos, hay que tener un poquillo de suerte. Eso es una jungla, es la jungla de los torneos online. Sí, sí, se meten como 6.000 personas más o menos y la primera es la más difícil porque se meten 6.000 personas y quedan entre los 9 primeros y esa es la más difícil. Después la otra ya son menos personas y es un pelín más asequible, pero es difícil también. Entonces ganaste el diario, el semanal... El semanal, el diario quedan entre los 9 primeros de 6.000 personas y pasé bien, pasé el que más fichas tenía. Y después el semanal eran 120 y pico personas, había quedado entre los 27 primeros. Pasé justillo, pero pasé. Y luego en el mensual eran 100 largos también y había quedado el primero. Y tuve un poquillo de suerte y quedé. Y de ahí al EPT Barcelona, tu primer evento en vivo, topado con los mejores jugadores de Europa. Sí, con los que veo por la tele siempre y de los que aprenden a cómo jugar, pues a eso ahora jugué contra ahí. ¿Y qué tal se te dio? Bien, bien. Los primeros días bien hasta que me eliminaron. Fue un poquillo mala suerte, pero que se lo va a ser. El primer día acabaste con 17.000. Sí, acabé el noveno con menos fichas, de 200 y pico que he dado, más o menos, 250 por ahí que pasaron el segundo día. Pero después al día siguiente, en varias manos que tuve... Lo recuperaste en nada, ¿no? Sí, me casi doblé la media, me puse con 90.000 fichas en un par de manos que me... y violines. ¿Y luego te cambiaron a la mesa de pastor? No, no, empecé en la mesa de pastor. Es que la mesa que me tocó a mí el primer día era... Yo leí en internet que era la segunda más difícil, porque tenía pastor, a un búlgaro que... Sí, sí, me acuerdo. Un búlgaro que llegó a mesa final en Barcelona el año pasado y luego me pusieron a otra persona que vino. Cuando se eliminé yo a una persona, vino una persona que tenía muchas fichas y encima estaba a mi izquierdo, o sea, me tenía posición sobre mí. Entonces, y era un hueso de ruedas. Y entonces estaba... Y ese día ahí no pude jugar muchas manos porque siempre las lanzaba en las manos. Entonces, pasé con 13.000 fichas el segundo día y después, después, un poquillo de suerte, me tocaron cartas que no me habían tocado el día anterior y me puse con 90.000 fichas. Y después empecé a bajar, a bajar y cuando quedaban 100 personas más o menos y las cidades estaban bastante fuertes ya, pues me cayó... Me cayó J-Dama y ahí me eliminaron porque tenía proyectos de escalera, tenía pareja de mesa con la J, pareja de mesa de... Tenías topper, tenías one kicker, tenías una barrigona o algo así también. Sí, tenía proyectos de escalera. Y entonces, y el otro tenía una pareja de Ases escondida en la mano. ¿Te había slow playa o Ases? Sí, sí, había pasado con Ases. Yo pensé que si alguien tiene una mano así me iba a subir, pues pasó y me engañó y aquí estoy eliminado. Hola, hijos de puta. Sí. Y realmente has sido una... Yo es que me enteré después, pero realmente eres el moneymaker español. No, no, hay que tener suerte, hay que tener suerte. De free roll a estar casi ahí en el dinero del EPT. Y bueno, ¿y tus planes ahora cuáles son? Ahora es... A ver si me clasifico también para el de Londres o alguno de esos para jugar. Oye, señor, pues hoy era la mejor de las suertes y muchas gracias por todo. Gracias, gracias a usted. Gracias.